Una raza con colores muy exuberantes a la vista y atractivos por su forma es la raza Apenseler Moñuda. Es una gallina sin duda con cualidades únicas y un poco difícil de encontrar, pero el día de hoy la analizaremos y conoceremos sus características. Sin más preámbulos, comencemos con el video. La gallina y gallo Apenseler es originaria de Suiza, precisamente en Apensel, que hace frontera con Alemania y Austria. Es una zona alpina dedicada al pastoreo y la agricultura. En sus inicios por el siglo XV y XVI, esta gallina era usada como una gallina ornamental por su rareza e inteligencia. Poco a poco fueron dándose cuenta la eficiencia en la producción de huevos y ahora son cuidadas para ambos fines, el ornamento y sus huevos. En el año 1953, fueron llevados unos ejemplares hasta los Estados Unidos. Siendo esta usada para experimentos, empezaron a dañar la pureza de la misma creando gallinas con defectos físicos, por lo cual se paralizó el proyecto. En referencia a producción, esta gallina logra poner 260 huevos por año. Los huevos de esta gallina son de color blanco, de tamaño mediano a grande, pesando 55 a 60 gramos. Estas gallinas empiezan su postura a los 5 meses de edad, alcanzando el primer año 200 huevos. Estas gallinas no quedan casi cluecas en su gran mayoría, de esta manera no interrumpen su ciclo de 5 huevos a la semana, solo descansan 2 días. Los años efectivos de postura son hasta los 2 años, el tercer año decae un 20% y el cuarto año igual. Una ventaja significativa es su eficiencia en relación al tiempo y comparación de otras gallinas, que sus años efectivos solo es 1. Con cuidados y una buena vida, el ave logra vivir hasta 10 años de vida. Hablando del macho, en el peso alcanzan los 2 kilogramos y las hembras 1.8 kilogramos. Se consideran gallinas pesadas y son muy amigueras con el ser humano. En características físicas, ellas poseen un atractivo copete alto y caído hacia atrás, que lo hace muy llamativo tanto al macho como a la hembra. Existen varias líneas de colores de la misma. La blanca, la gold, la plateada, la negra, la moteada con blanco y otros colores combinados. Es un poco escasa encontrarla en Latinoamérica, estando su gran mayoría en Europa y Estados Unidos. Un dato curioso es que la gallina gold solo la podemos encontrar en los Estados Unidos y no en Europa donde es su origen. Estas gallinas tienen un plumaje denso, alas tupidas que le permiten volar a más distancia que una gallina común. Sus patas son de color gris en casi todos los casos, patas medianas y fuertes. Ventajas de la gallina Appenzeller Son gallinas que producen mucho con alta eficiencia. Además, son aves que consumen poco alimento y muy recolectoras que te permitirán gastar en menos alimento. Tienen una gran capacidad de resistencia a las enfermedades al poseer una herencia genética que logra un nivel de inmunidad sobresaliente. Si ha tenido la experiencia que esta gallina convive en rebaños o cooperativas de gallinas que han sufrido diferentes enfermedades como la bronquitis infecciosa, coccidiosis y Marex, y no padezca o se haya afectado con estas enfermedades ni siquiera un leve síntoma. Otro punto a favor es que son muy dóciles y amigueras con las personas, teniendo un temperamento alegre y tranquilo que permite un mejor manejo de la misma. Desventajas de la gallina Appenzeller Una desventaja es que son muy volátiles, y si tienes una de estas, deberás invertir más en tenerlas cercadas para que no se escapen a otros criaderos o límites de tu corral. Si tenemos un patio trasero muy pequeño que colinde de inmediato con nuestros vecinos, debemos de saber que es una gallina muy conversadora y canta casi como los gallos. Esto les puede causar ruidos a nuestros vecinos que requieren tranquilidad. Regularmente en las granjas de gallinas, en zonas urbanas, hay normativas que restringen la tenencia de gallos. Es importante tomar en cuenta que es una gallina muy curiosa que no identifica cuál animal puede ser amistoso con ella o ser un depredador. Para esto hay que estar al pendiente del riesgo al dejarlas libres sin un control adecuado. Si investigamos más de esta gallina, tiene un ultra amplio concepto general y muy entretenido. Espero que este video te haya gustado y relátame que piensas en los comentarios. ¿Acaso tienes una de estas en tu patio? ¿Pondrías un negocio con esta raza? Bueno amigos, antes de irme, quiero saludar los 5 primeros que comentaron en el video anterior que son El Morrillo Gallero, Víctor Manuel, Jesús Querea, Daniel García y Alba López. Un saludo para todos y que Dios les bendiga. Chao. 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 Chao.